¿Cómo están chicos? Bienvenidos y bienvenidos a una video de Reacción Más. Hoy Santos la hago una visita a los susos del Pachuca, una visita muy complicada al Estadio Hidalgo. Jornada número 13, Santos a tratar de sacar un buen resultado, no sé si el empate sería bueno. Después viene el América, que va a ser un rival todavía más difícil, creo yo. Pero puede ser bueno el juego, Pachuca tiene que proponer y Santos ahí es donde a veces se siente muy cómodo. A menos así lo ha demostrado en el torneo. Arranca Gobea como lateral, le tenían que dar la oportunidad, por ahí llego a Otero. Y vamos a ver cómo le va a Santos en este encuentro ante los tusos del Pachuca. Mira Romario, qué bien la hizo, tocó bien hacia el centro, ojo que esta es buena para Pachuca, viene el disparo. Qué bien atrás, muy bien, qué bárbaro, ¿quién es? Hugo Rodríguez. Muy bien Hugo Rodríguez, a la falta de que Félix Torres llegue. Hugo Rodríguez aguanta muy bien la llegada de Romario y Barra, que le andaba haciendo ante dos. Y llega muy bien para Barrez. André pues, Osejo, por izquierda. Osejo va a llegar al línea de fondo, va a mandar el centro. Ustari se queda con ella. Parece interesante la alineación acá de Almada. Tiene a sus tres delanteros en el campo, tiene a Osejo, tiene a Nudo Aguirre y también tiene a Alessio Dacruz. Están Cervantes, Ronaldo Prieto en el medio campo. Me gusta, me gusta la alineación que está usando acá Almada. A falta de que no están los seleccionados, ¿no? De Valdés, de Borrearán, de Félix Torres. Lo que tiene puede ser que se arregle ahí de cierta forma el encuentro. Me gustaría ver a Jordan, pero no sé si ya haya llegado también de Marbella. 11 juegos sin perder de Pachuca contra Santos. ¡Esta es buena! ¡El disparo dentro del área! ¡Oh, la falló! ¿Quién fue? La falló Aguirre, hombre. No pudo disparar de buena forma. Fue una jugada de Santos en un saque de banda. Llegaron por izquierda. Muy bien, le baja la pelota ahí. Me parece que es Alesio Dacruz. No, Otero. Le baja muy bien la pelota. Y Aguirre con el pecho. Y Aguirre la manda por fuera. ¡Cuidado el centro! ¡Ojo que Pachuca tiene media vuelta! ¡Uy, si la dejaban pasar! Era gol. Sigue Romario Ibarra con la pelota. ¡Falta! Fuera del área. Esta puede ser peligrosa. Sí, sí es falta. Esta puede ser buena para Pachuca. Tiro libre. Muy cerca del área. Minuto 11 y medio. La jugada prefabricada. ¡Swing abanicó el primer strike! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo desperdician ese tiro libre los del Pachuca, hombre? Pero el balón cae ahí en tres cuartos de cancha. La sigue teniendo el equipo de Tuzo. Si van por izquierda, entran al área. Él enganchaba hacia adentro. ¡Qué buen recorte! ¡El disparo, segundo poste! ¡Ay, cabrón! ¡Uy, el balón cae ahí dentro del área! ¡El disparo! ¡No! ¡Ay, se quedó cerca Roberto de la Rosa, que es el delantero que más, más peligroso es de los Tuzos ahí al frente. Le cayó el balón solito ahí dentro del área y no pudo aprovechar. El balón llega al centro. Tremendo pase de Avilés. Y después Roberto de la Rosa no puede. No puede definir ahí a primer poste. Como que le rebota la pelota también. Es la primera muy clara que se pierde Pachuca en el juego. ¡Ay! Están realizando una jugada en contra de Santos. Mateo Zoria deja ahí la plancha en contra de un jugador de Pachuca. ¡Es Mateo Zoria! ¡No manches! Pues la jugada sí le pone la plancha y sí le pone los tacos en la pierna ahí a la altura del tobillo. Puede ser que lo echen a Doria. Y esto sí, cambiaría drásticamente todo el juego ya. ¡Mira eso! ¿Era expulsión? ¡Sí! ¡Ah, pues no lo expulsaron! ¡Cuidado el centro! ¡Ay, mudo! Pues se salvó Santos porque no expulsaron a Doria. Es que también tiene mucho que ver que él no lleva la intención de golpear. A ver, Alesio. A ver, Alesio por izquierda. A ver, Alesio. Hace dos bicicletas. Sí, Alesio. Recuerda hacia adentro. Alesio la pisa y todo. Tiene que apoyarse hacia atrás. Cervantes como medio se andaba cayendo. Cervantes se rehace y toca para Ronaldo Prieto. ¡Ándele, Prieto! ¡Mándelo! ¡Ahí viene el centro! ¡Que peina en la pelota el balón dentro del área! ¡Ay, quien llega! Muy bien, la defensa. Con la cabeza le da el balón al portero para que salgan jugando por izquierda. Ya la recuperó Santos. Aquí está Lan Cervantes. ¡Venga, Lan! A ver, Otero. ¡Otero la va a pegar de larga distancia! ¡Otero! Por un lado de la portería se quedó cerca, Juan. ¡Ay, ay, ay, Hugo Rodríguez! ¡Se metió en problemas! ¡Ay! ¡Ay, Avila es de lejos al poste! ¡Al poste se quedó cerca, Pachuca! ¡Viene el recentro! ¡No pasa nada! ¡Ahí viene Pachuca! ¡Mirá! ¡Ay, ay, ay! ¡El balón dentro del área! ¡Viene el disparo! ¡Qué bien! ¡Se tiende atrás! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! Creo que fue Hugo Rodríguez. ¡Ahí viene otra vez Pachuca! ¡Qué bien! ¡Llegan solo Roberto de la Rosa! ¡Qué buen cruce de la defensiva! ¡El contrarremate por arriba! ¡Ay, Santos se está salvando en estos últimos minutos! ¡Todos se quedan tirados por parte de los guerreros! ¡Qué cerca está el equipo de la Bella y Rosa! ¡Ya nada más Avilés al poste! ¡A qué disparo de Avilés con toda la comba para que sea inalcanzable para la Juz! Afortunadamente el balón fue a dar al poste. ¡Buen balón acá el mudo! ¡Qué buena barrida! ¡Qué buena barrida! Cuando el mudo estuvo ya nada de disparar, hombre. ¡Qué buen pase recibió Aguirre! Y no puede definir a tiempo. Me parece que se tarda un poquito. Y ahí aprovecha la defensa para llegar y quitarle la pelota y la oportunidad. Y acá viene Pachuca. ¡Ajo que viene el contragolpe! ¡Pachuca tres cortos de cancha el disparo! ¡Abajo viene el Aju! ¡Qué bárbaro Herrera ahí! Fue el que barrió contra el mudo para quitarle la oportunidad a tiempo apenas. Apenas a tiempo. ¡Ay! ¡Mira qué bien llegó ahí Herrera para quitarle el balón al mudo! ¡Qué bárbaro! ¡Gran juego de los defensas! ¡Doria ya salvó una! ¡Rodríguez ya salvó otra! ¡Y ahora Herrera salva otra más! Ha sido un gran juego defensivo por parte de los centrales. Al menos han brillado ya. ¡Qué tremendo cabezazo! La peor parte se la lleva ahí Ronaldo Prieto. Pero seguramente a Santiago Puente se la va a hacer muy exagerado, ¿no? ¡Alecio viene a toda velocidad! ¡Alecio tiene abierto allá Osejo! ¡Venga Osejo, alcánzala! Se quedó un poquito largo. Bueno, Osejo por derecho. Todavía hay oportunidad. Voy a mandar el centro. Segundo poste. ¡La va esperando Otero! ¡Oh, hijo de su madre! No, no puedo controlar bien. No se la esperaba yo, Otero. A ver, Cervantes, póngala. Métala, métala a la olla. Ahí viene el centro. Muy flojito de Cervantes, hombre. Levántela. ¡A ver, Avilés! ¡Bien la Hood! Muy bien a su poste. Muy bien la Hood. Cuidado que acá viene Roberto de la Rosa. En cara Hugo Rodríguez, Roberto. ¡Cambio de juego intere santísimo! ¡Llega solo Avilés! ¡El disparo por arriba! A ver, Avilés. Llegó solo por izquierda. Se quitaron ahí a Doria. Muy bien, Govea. Creo que es el que al final es el que rechaza. Sí, Govea. Muy bien Govea. Primer tiempo que no tiene goles al momento que ya va a terminar. Pero muy movido. Ha habido oportunidades. A ver, acá viene Romario por derecha. Romario se quita a Doria. Romario entra al área. Sigue Romario. Romario. La diagonal. ¡Avilés la Hood! ¡Qué bien la Hood! Está atajada. Que vale un gol para Santos. Avilés la tuvo solo. Y qué bien, Gibran la Hood. El mejor portero de México. Se llama Gibran la Hood. ¡Qué bárbaro! Govea se queda atrás. Es un atajadón de la Hood. Muy bien, Gibran. Muy bien la Hood. Y Avilés ya lleva 2-3 que falla. Y acá es un atajadón de la Hood. Y es que mira, va hacia abajo. Es que va hacia abajo. La atajada de la Hood es tremenda. Es muy grande. Atacan 3. Defienden 4. Atacan 4. Defienden 4. El balón al centro. Esta puede ser buena. Acá viene Alessio de la Cruz. Solo por izquierda. En fin, y Alessio. ¿Qué le pasó a Alessio? Alessio. Tenía que darle Alessio. Y le dio despacito a Alessio. Por quererse acomodada a la zurda. Ay, todo lo quiso hacer con la derecha y Alessio, hombre. Se acaba el primer tiempo. Juego que está empatado a cero goles. Ha sido muy interesante. El juego ha sido muy atractivo. Con llegadas para ambos lados. A Chuka parece que es el equipo que más cerca ha estado del gol. Pero también Santos. Esta última de Alessio fue muy importante. 0 por 0. Partido que está lleno de la alambre. Segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. Santos y Pachuca están empatados a cero goles. En un encuentro que fue muy atractivo los primeros 45 minutos. Y en esta segunda mitad promete que haya goles. Ahí vienen Diego y Gorri, dice Almada. ¡Diego y Gorri! Y ahí van en chinga los dos. Ay, cabrón. Ahí viene Pachuca. Esta es buena por derecha. Atacan dos. Defienden dos. Esta es buena. Arrancan a velocidad. Qué bien. Regresó Doria. Y quitó la pelota sin falta. Pero la sigue teniendo Pachuca. Muy bien atrás. Cervantes. Roba muy bien Cervantes. No van a sacar a Cervantes. Tremendo medio de contención que tienen ahí, hombre. Abrió para Govea. Govea a mandar el centro. Ándale pues, Govea. Mándelo. Otra vez para Valdez. Ahí en los lindanos el área. Qué buen pase para Osejo. Seguro no pudo darse la media vuelta y cometió falta. Valdez luego luego se muestra, ¿eh? Luego luego se muestra el chilén. Acá viene Romario y Barra. Ojo que viene por derecha Pachuca. Buen centro de Romario. Qué bien la hud sale. Osejo no la pierda. Ándale Mudo. Encara el Mudo. Sigue Aguirre. Se mete al área. El Mudo va a cruzar. No, no pudo ahí. No llegó nadie. La bajó Cervantes. Cervantes hace el recorte. Diego Valdez. ¿Quién la pone ahí en el piso? Llega Otero y revienta también. Buena pelota acá, ¿eh? Buena pelota acá. Acá viene Otero. Engancha hacia adentro. Otero dispara. Balón es rebotado y va a tiro de esquina. Ah, pues se antojaba más para que mandara la diagonal ahí Otero, hombre. De Pachuca, contragolpe. El balón dentro del área. Tremendo recorte. El disparo. Gol. Ay, puta madre. Nico Ibáñez llegó solo ahí dentro del área. Se recortó a un jugador muy fácil. Lo recortó por completo. Y define de muy buena manera. Imposible para Gibran la Juta hacer algo. Y el recién ingresado Nico Ibáñez anota el gol que le da ventaja a Pachuca ni hablar. Cuando mejor se veía Santos. Carajo, hombre. Cuando más cerca estaba Santos del gol, más se olía que Santos podía echar el gol del encuentro. Llega Nico Ibáñez. Un tremendo ahí contragolpe. Ahí Doria, pues, quiere cerrar. Pero es que el recorte es tremendo también de Ibáñez y el disparo a gol. Uno por cero lo gana Pachuca. Andes, Rodríguez. Qué feo te pasaste. Viene Romario. Romario por arriba. Ay, Rodríguez se pasó muy feo. Y Romario quiso bombear al arquero y por poco le sale. ¡Ey, ey, ey! ¡Falta! ¿Es dentro del área o no? No, apenas fuera. Apenas fuera del área. Ay, es que ahora sí va Geraldino. No, esa roja esa. ¿Era el último? Ay, Geraldino cómo ha tenido mala suerte, hombre. No, a ver si fue roja. Pero es roja porque es el último hombre. Sí, es posición manifiesta de gol. Es roja. Vámonos. Sí, claro, claro. Se tiene que ir. Es que es opción manifiesta. Órale. A ver, Otero. ¿Qué le pasó, Otero? Estás viendo que los de Foxport nos traen en chinga y todas les dan armas. Pues 10 minutos y lo que agrega el árbitro contra 10. Santos tiene que empatar. ¡Ándele! ¡Ah, pégale bien, hombre! Ah, el balón ahí quedó detrás del manchón penal. Pero era Hugo Rodríguez defensa y la reventó. ¡Mano, penalti! ¡Mano! ¡Penal! ¡Penalti! ¡Uy, Santos con la gran oportunidad de empatar el juego! Le reventó en la mano al jugador de Pachuca. Ni siquiera hay reclamos por parte de los Tuzos. Y Santos con la oportunidad. Lo malo aquí es que no está Brian Lozano. Que es el que creo le da mucha seguridad al equipo desde los 11 pasos. Y Romario mueve la mano para que no pase la pelota. Es penal muy claro. Muy bien la ve el árbitro. Y Romario sabe que se equivoca. A ver, Gorri Arán. A ver, Gorri Arán. No, seguro. Seguro Gorri Arán. Seguro Gorri, ¿eh? Seguro Gorri. Lozano es el que les digo que daba mucha seguridad. Los penales que metió ante Mazatlán, ante Monterrey. Se veía muy seguro Brian. Y tanto Gorri Arán como el mismo Diego Valdés han fallado. En esta ocasión debe de ir muy seguro Gorri Arán. Y ahí usted haría hacer lo suyo. Tratando de llevarse el tiempo. También se acercó ahí Sánchez a decirle algo a Gorri Arán. Debe estar seguro usted, Fer, ¿eh? Ándele Gorri. De derecha adentro. ¡GORRI! ¡GOL! ¡GOL! De Santos. Gol de Gorri. Gol de penalti. Llegó el gol del empate para Santos. Minuto 89 del encuentro 89. Y Fernando Gorri Arán desde los 11 pasos. Cobra muy bien el gol del empate al momento para Santos. Creo que es un buen resultado al momento. El 1 a 1 es buen resultado. Todavía faltan minutos por jugar. Muy bien cobrado por Gorri Arán al centro. Fuerte. Vámonos. Ustari se fue de parranda. Y Gorri Arán se fue a festejar el gol 1 a 1. Santos lo ha empatado en el estadio Hidalgo. Merecido, ¿eh? Santos no merecía perder en el encuentro. El segundo tiempo lo había hecho muy bien. Santos no merecía perder. Sobres de ellos, sobres de ellos. Ándele. Allá, abra, abra, abra. Ahí vino el disparo de Carrillo, hombre. Era abierto. Dentro. Segundo pose. A ver, preciado. La bajo bien Otero. Otero dentro del área. Que se le da otra vez abierto. Otero, Otero va a disparar. No, Otero está muy desesperado. Otero, hombre. Ándele, ándele, ándele. Preciado. Pégale, Doria, pégale. Kingazo, Doria. Ándele. Esquina, esquina. Vaya, vaya. Sobres, sobres. Ándele. El disparo. Uy, rechaza la defensa de hacia atrás. Carrillo. Se salva Pachuca. Mándela a la olla, a la olla. Mándela, preciado. Mándela, Ayrton. Ey, falta, señor. Ey, es falta. Ándele, pues, Jordan. Ándele, pues, Jordan. Ándele, pues, Jordan. Atajadón de Ustari. Qué cerca. Se quedó Jordan. La hizo como Michael. Llegó a todos. Mi mamá es Ustari. Hijo de su madre. Ah, Carrillo, ¿por qué no es titular? Debe ser titular toda la vida, hombre. Acaba el juego. Uno a uno. Santos. Empata contra los susos del Pachuca. Un empate amargo. Porque en los últimos minutos Pachuca jugó con 10. Pero deja una gran satisfacción. Los últimos minutos de Santos son muy bien jugados. A Carrillo. Yo lo quiero de titular a Jordan. No está Brian Lozano. Es el momento para aprovechar a Jordan. Casi mete el gol del gane, hombre. Buen trabajo de Santos, sobre todo en el segundo tiempo. Gorriarán entró y empató de penal. Después de que Pachuca hizo un muy buen primer tiempo, Santos respondió en la segunda mitad. Y se lleva el empate, chicos. Fue un gran juego. Santos de visitante funciona. Santos de visitante convence. Y tiene muy buenos, muy buenos lapsos. Ojalá que en el Estadio Azteca se vuelva a repetir este Santos que juega muy bien al fútbol. Empate amargo para ambos equipos, creo yo. Santos porque termina con un hombre de más y no logra anotar el gol de la victoria. Pero bueno, el empate de todos modos lo firmábamos antes de arrancar el encuentro. Pásenla bien. Muchas gracias por ver el video. Comenten a ustedes qué les pareció. A quiénes creen que deben de empezar para el próximo duelo contra la América. Gracias por suscribirse, por comentar, por darle like. Hasta la próxima.